En esta oportunidad en Ahora TV estamos con Alfredo Francolini, él es presidente del IAPB. Alfredo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. La primera pregunta tiene que ver con cuál es la demanda real de viviendas en la provincia de Entre Ríos. Bueno, nosotros evaluamos de acuerdo a un registro que tenemos, que es el registro público permanente de la demanda, de la totalidad de los inscriptos que nosotros son 35.000 familias, de los cuales seguramente si hacemos una depuración dentro de los requisitos que tenemos que tener, seguramente estaremos dentro de los 25.000 que pueden participar dentro de los programas que tenemos nosotros, que son programas de techo digno, donde sí o sí tienen que tener una familia constituida, tienen que tener ingresos y tienen que no haber tenido ninguna vivienda en la institución de la vivienda, no ser usurpadores o en una serie de requisitos. ¿Ese es el número que quizá puedan llegar a construir? Sí, sí, nunca va a ser un número exacto, pero sí porque esto se va moviendo permanentemente. Nosotros, por ejemplo, ahora en Concordia, que se está por hacer, en los próximos dos meses estaremos haciendo el sorteo, estamos haciendo la inscripción y seguramente capaz que tenemos algunos nuevos inscriptos del promedio que teníamos. Y esto es de la demanda, no quiere decir de las que estamos o que se pueden construir. Ojalá y podamos darle satisfacción a todos. ¿Y en el caso de Concordia va a haber prioridad para, por ejemplo, las familias inundadas? Sí, sí, pero eso no entra dentro de estos inscriptos. Allí, en su momento, en la visita del gobernador Gustavo Bordé, junto con el presidente de la Nación, con Mauricio Macri, prometieron para Concordia 350 viviendas, que estas son directamente, no entran a sorteo ni nada, sino entran en el censo que hizo el municipio de Concordia y van a ser a las que se le van a entregar las viviendas. Las primeras 100 fueron viviendas que compró el Ministerio del Interior de la Nación, donadas a la provincia, y bueno, ya empezaron a colocarse, que seguramente este fin de semana ya estaremos en el 50% de estas viviendas colocadas, son viviendas prearmadas, o sea, no se construyen ahí, sí se van a construir las otras 250 restantes, como el total de las casi 1.800 que va a haber de emergencia hídrica para toda la provincia en distintas ciudades. ¿Y en el tema de lo que es plazo de tiempo para entregar los fondos desde Nación, cómo es eso? Porque también ha habido denuncias en que las casas pasaron varios meses y las casas no llegaron. Bueno, en este caso, las casas no tenían fondos, sino que fueron llegando directamente, van instalándose, como te digo, seguramente este viernes ya tendremos las 50 colocadas seguramente en Concordia, pero en las otras todavía están la parte de evaluación técnica de la Nación, que son las 1.700 restantes, donde incluyen las ciudades de Victoria, de Gualeguay, de La Paz, Santa Elena, Feliciano, Federal, Collegio de Uruguay, Colón, San José, Villa Paranacito, bueno, en varias ciudades más de la provincia que han sufrido, se han sufrido en esa entancia que fue por allá por fin de diciembre y los primeros meses del año, estas grandes inundaciones que tuvo la provincia, incluida Paraná también. Ajá, en Paraná también va a haber esto. En Paraná también va a haber, en Paraná todavía estamos un poquito más atrasados porque estamos viendo la localización de terrenos, estamos viendo la parte de terrenos, que es el único lugar que todavía no tengo eso, pero bueno, justamente salimos a evaluarlo con el Intendente Sergio Barisco hace muy poco tiempo, que bueno, seguramente esto se va a dar en los próximos días. Usted fue puesto al frente del IAPB por el Gobernador Gustavo Bordet. ¿Se han hecho auditorías en lo que fueron las gestiones anteriores? Sí, permanentemente. Nosotros tenemos auditorías de la Secretaría de Vivienda de la Nación, tenemos auditorías varias veces al año, no solamente en la parte de construcción, sino también en la parte económica. Es más, este año también hemos tenido, porque anteriormente yo era el vicepresidente, ahora soy el presidente, pero en los cuatro años anteriores tuvimos muchas, y en lo que va del año hemos tenido algunas. La última fue el lunes, martes y miércoles de esta semana, así que permanentemente estamos siendo auditados. ¿Y cómo se trabaja en relación a las empresas? Es decir, ¿cómo es el control que hace el IAPB de las construcciones de las viviendas? Bueno, nosotros tenemos permanentemente inspectores, que son los representantes nuestros. El ojo del instituto es el inspector de obra. Después hay un grupo técnico que va recorriendo las obras, que no son inspectores directos en esa obra, sino que va corrigiendo errores, o no, pero sí va inspeccionándolas. Y también el directorio sale constantemente a visitarlas. Nosotros, esto lo pueden ver a través de la página del IAPB o del Facebook personal, donde estamos permanentemente en la obra, permanentemente hablando con los futuros adjudicatarios, hablando con las empresas, hablando con el inspector, justamente viendo para que todo salga de la mejor manera posible. También hubo críticas en cuanto a un posible vaciamiento de algunos cuadros técnicos. Es decir, ¿alcanza el personal para fiscalizar de alguna manera todas las construcciones? Mira, nosotros tenemos un plantel de más de 360 empleados, lo mantenemos permanentemente, o sea, no tenemos incorporaciones si no tenemos bajas, o sea, si hay gente que se ha jubilado, se ha retirado o ha pasado para otro lugar, nosotros ahí tenemos incorporaciones. Y permanentemente estamos trabajando con estudiantes de ingeniería y de arquitectura que están haciendo pasantías en el instituto y muchas veces de esos, de ahí sacamos los mejores hombres para trabajar, hombres o mujeres para trabajar, realmente de ahí sacamos a la gente que tiene realmente ganas y entusiasmo para seguir trabajando y bueno, son los que contratamos cuando tenemos jubilaciones nuevas. Mira, Alfredo, muchísimas gracias. No, no, al contrario, gracias a ustedes.